Yo soy Samuel, hace seis años que no vivo en México, y no porque no me gusta mi país, sino porque he querido tratar de formarme con algunas otras experiencias. En el 2006 no pude votar por situaciones de complejidad, no estaba a tiempo para hacerlo, pero en 2012 he logrado registrarme y emitir mi voto. Lo que te presento en este video es una pequeña reflexión, y sobre todo una invitación para aquellos que han decidido votar en blanco, nulificar y demás, para decirles que realmente me parece que la única forma que podemos hacer, o que tenemos en este momento para cambiar las cosas en el país, es con el voto. Y es un buen momento para aprovecharlo. Ojalá lo pienses. Samuel, desde Buenos Aires. Hoy recibí un paquete desde México. Y luego, teóricamente, esto viene con el voto, para ahora, así que voy abriendo, y voy a ver si me encuentro un sobre, un nombre, como el Morales, con una serie de cosas. Vienen las propuestas de los candidatos, viene una invitación para mandar una foto de algo, y voy a ver si me encuentro un sobre, para mandar desde aquí mi voto. Oficinas, donde está, donde puedo poner el sobre, una calcomanía de que ya voté por el presidente de México. Y aquí va, aquí está la boleta, y dice así, dice así, dice, boleta, proceso electoral, y aquí están todos los candidatos. Ahora en un rato votaré. He leído la información del IFE, he visto las instrucciones, tengo mi calcomanía, tengo un portafotos también, faltó una despensa nada más, pero aquí tengo ya mi boleta, y entonces me dispongo a hacer una votación secreta, libre, que nadie puede ver. Bueno, el Blake está aquí, pero como es, no es mexicano, no cuenta. Así que, nada. No sé, no sé por cuál de los tres Andrés Manueles tengo que votar, pero creo que nos vamos a ir por el Movimiento Ciudadano, porque al PRD, la verdad es que no le tenemos ya mucha confianza, y más bien nos gustaría que pudiéramos renovar algunos cuadros políticos. Así que, bueno, aquí está. Aquí está, Blake. Ahora lo voy a poner en su sobre, y mañana verán una tercera parte del video, donde voy a ponerla en el... Finalmente envié mi voto, y ahora aquí desde el balcón de la casa, continúo preguntándome realmente si lo único que necesitamos para cambiar un país es hacer un voto. En realidad me parece que nuestra tarea tendría que ir un poquito más lejos, y tendríamos que reflexionar, que definitivamente lo que es necesario es ir más allá de esto, ¿no? Un voto no nos va a cambiar. Vieron ustedes el debate de los tres con el 132, y la verdad es que supongo que, al igual que yo, muchos estarán un poco decepcionados de lo que vimos, pero eso es lo que hemos elegido hasta ahora. Así que, que esta sea una invitación para todos nosotros a reflexionar lo que queremos del país, y tal vez a dejar de tener miedo a la política, y más bien meternos un poquito más si es que realmente queremos cambiar las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!